No quisiera que esto fuera solo un juego Y que un día se te olviden estos besos No sabes como conquistarme hasta volver a enredarme Y logras que a tus pies caiga rendida Todos piensan que es mentira lo que dices En mi casa me aconsejan que te olvide Pero decidí creerte Quiero amarte intensamente Y diga lo que diga toda la gente Porque aún me muero cuando estoy contigo Solo tú entiendes lo que yo te digo Me gustan tus ojos, tus besos, tu risa malévola Y esa manera de hablar Porque tú sabes calmar mi impaciencia Conoces la clave de toda mi esencia Tú sabes usar la palabra perfecta Te alegra esos días en que algo anda mal Eres mi cosa buena Ay, 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 ay Cosa tan buena Nadie sabe lo que sienten los amantes Ese amor es tan de ellos Tan de nadie En mí la ciencia En mí la ciencia lograría Descifrar Tanta alegría Tanta alegría Tanta alegría que nace De mis labios al besarte Porque aún me muero cuando estoy contigo Solo tú entiendes lo que yo te digo Me gustan tus ojos, tus besos, tu risa malévola Y esa manera de hablar Porque tú sabes calmar mi impaciencia Conoces la clave de toda mi esencia Tú sabes usar la palabra perfecta Que alegra esos días en que algo anda mal Eres mi cosa buena Ay, 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 ay Cosa tan buena Ay, 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 rosita nena Ay, 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 ay Quiero escaparme Y perderme contigo Y donde la gente No nos pueda encontrar Quiero sobrevivir al designio letal Palmar estas caras de amar Porque aún me muero cuando estoy contigo Solo tú entiendes lo que yo te digo Me gustan tus ojos, tus besos, tu risa, no la volván Y esa manera de hablar Porque te sabes que no hay mi paciencia Y tu presencia cabe de toda mi esencia Tú sabes usar la palabra perfecta Y a las grasos tiras en que algo andan mal Era mi cosa buena Ay, 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 ay Cosa tan buena Ay, 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 ay Cisita buena Ay, 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 ay Era mi cosa buena Ay, 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 ay Ay, 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 ay